de la ciudad de Cofepris. Tenemos en la línea contacto con el titular de Cofepris, Miquel Arreola, a quien saludamos, por supuesto, en esta noche. Miquel, ¿Cómo te va, comisionado? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes, noches, encantado, saludarte, como siempre, a la orden. Al contrario, muchas gracias. ¿Han recibido ya este día, o han recibido apenas una solicitud de otro grupo? Explícanos, por favor, que están pidiéndote lo mismo que en su momento hizo Smart, este conglomerado para constituir un grupo canábico que recibió el permiso, el amparo, a su favor, por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Así es, Pepe, mira, hoy en la conferencia de presa que vimos para anunciar la décima reunión de agencias internacionales que México recibe a partir de mañana, surgió una pregunta de que si habíamos recibido nuevas solicitudes. Ayer en mi reunión de cierre de día, me informó mi director de autorización que efectivamente se presentó ya una segunda solicitud de permiso de consumo personal. Y esto nos hace un poco hacer un recuento de lo que ha pasado en los últimos días. A nosotros el día cuatro nos notifican la sentencia de amparo, que tiene que ver con la solicitud que en el 2013 presentó esta asociación denominada Smart para obtener el uso personal. La sentencia lo que nos dice es que tenemos que otorgar el permiso y que el amparo tiene efectos relativos a esas cuatro personas. Solamente, exclusivamente esto lo dijo el consejero jurídico del ejecutivo. Y lo dijo de manera muy clara. Y lo que viene ahora precisamente es que para las solicitudes que no traigan acompañado o que no vengan a acompañarse un amparo, pues lo que se tiene que hacer es aplicar la norma general. Es decir, prohibirlas, no darles el permiso. Sí, lo que tiene que hacer la consultoría como un órgano ejecutivo, que tiene que aplicar la norma, pues tiene que aplicar la norma a esa solicitud y la norma en sentido es de prohibir. En este caso, Viquel Arreola, perdón, la interrupción, estamos hablando de otro conglomerado, es un grupo, son seis personas en lo individual. Son seis personas físicas, Pepe, no señalan pertenencia a ninguna asociación, están ejerciendo su derecho de petición conforme a la constitución y están señalando que lo que quieren es autorización para consumo personal. Lo que procedería después de la negativa a la cofrepris sería en todo caso, si ese es la voluntad de estos proponentes, solicitar el amparo ante el Poder Judicial y el Poder Judicial tendrá que valorar esa petición en específico para efectos de revisar si procede o no un amparo, para efectos también de, en el caso de la primera sala de la corte sea la que decida otorgar el amparo, acumular esta sentencia para efectos de generar jurisprudencia, si es el caso. No me quiero adelantar, pero ese sería el procedimiento. Claro, porque explicaban los ministros de la corte, de la primera sala de la Suprema Corte, se necesitan cinco amparos consecutivos favorables a los a los peticionarios para que genere jurisprudencia y entonces si en automático generar nuevas leyes, nuevas reformas a la ley general de salud en los artículos correspondientes, creo que son cinco, para que entonces ya cualquier solicitud que tiene que ser requerida por la cofrepris sea automáticamente autorizada sin necesidad de juicios. Mira, un paso previo. Una vez que se genera la jurisprudencia, esto obliga a los jueces a automáticamente dar los amparos. Entonces eso lo que también a su vez generaría es que a mí me presentaran las solicitudes ya con los amparos generalizados. Para que cambie la ley, lo que tendría que pasar es que el propio pleno de la corte apruebe una declaración de inconstitucionalidad de la propia ley y eso sea notificado al poder legislativo, le da un plazo de noventa días para que haga anubatoria la ley, para que modifique esas disposiciones y si no lo hace el poder legislativo lo puede hacer la propia corte y ahí sí tendría efectos generales esta actuación del poder judicial. Hay que recordar que la jurisprudencia es sólo obligatoria para el poder judicial, para los jueces y para efectos de que se declare la nulidad general de la ley, tendría que agotarse ese procedimiento. Dicho de otra manera y en breve, Miquel Arreola, Cofepris dirán no a esta solicitud presentada por estas seis personas para poder consumir, elaborar, cultivar, en fin, todo menos comerciar la marihuana. La Cofepris dirán no porque tiene que avenirse a lo que marca la ley, pero corresponderá a los juzgados, al poder judicial, determinar si procede la concesión de un amparo o no a quienes lo soliciten y vamos en este camino. Van a comenzar a llover solicitudes, Miquel. No lo sé, pero déjame subrayar que vamos a aplicar la ley de la misma forma en que estamos acatando de manera completa, clara, la sentencia de la corte. Somos obligados por dos fuentes, por la ley y por las sentencias de nuestro supremo tribunal y así estamos actuando, Pepe, y si se presentan casos similares o iguales, actuaremos con esa transparencia. Pues te agradezco, Miquel, que nos hayas tomado la llamada para explicar directamente los efectos de lo que está sucediendo en este momento con esta nueva solicitud para consumo de marihuana, que en realidad, dices, son seis. Así es, Pepe, muy agradecido como siempre y siempre estaremos aquí a la hora. Muchas gracias, Miquel, buenas noches. Muy buenas noches. Es Miquel Arreola, titular de la Comisión Federal para prevenir los riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud, el organismo del sector gobierno.